Vamos a ver Que los casos que vienen aquí os lo he explicado ya O sea que es que lo hacen de otra manera Entonces el problema que tenéis, ¿cuál es? Que miréis la solución Yo les enseño disminuciones porcentuales Pongo aquí casos 4 El problema es que miráis la solución No es, ¿por qué? Porque os queréis copiar, no queréis hacerlo Miráis la solución y decís Esto no es como yo lo he hecho No miráis lo que os he explicado Entonces no aprendéis Dice, una nevera valía 620 euros Se rebaban 40% ¿Cuánto vale? Cogéis y miréis la solución Que poca vergüenza Lo hicimos, ¿no? Pero hay que poner 100, si me rebajan 40 ¿Cuánto tengo que pagar? 60 Entonces si la Si la Nevera vale 620 X 372 euros Este es el caso 4 El caso 5 seguro que es un incremento ¿Cómo se calcula la cantidad inicial? ¡Quillo! ¡Cállate la boca! Que estoy explicando Se respeta a la gente cuando trabaja ¿Se entera o no? Vale, menos mal ¿Tu padre trabaja? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde trabaja? ¿Cómo que? ¿No sabes dónde trabaja tu padre? ¿Cómo? ¿Que no sabes dónde trabaja tu padre? ¿De verdad? Lo llamo Me da el teléfono Lo llamo Y le pregunto ¿Dónde trabaja? ¿O me lo vas a decir tú? ¿Cómo? No me lo sé Que no te da el número de tu padre ¿Tienes tu móvil ahí? Tampoco Se lo mueve bien Es que trabaja tu padre Es que quiero poner un ejemplo ¿Cómo no vas a saber en qué trabaja tu padre? Venga Yo le he trabado un tos ¿Cómo? Que yo nunca le pregunto No, hace falta preguntarle ¿Que es espía internacional o qué? ¿Que te tiene engañado? Que, yo qué sé ¿Trafica con droga o algo? Que no lo puedes decir Entonces, claro Lo mejor es que ¿Qué trabaja tu padre? ¿En la obra? ¿En un bar? Pues tú imagínate que está tu padre Imagínate que está tu padre allí trabajando ¿Vale? Allí con los dineros y eso Y llego yo y empiezo Y yo Hola ¿Y yo? Y él con un cliente Y yo Eh, hola ¿Cómo estás? ¿Tú crees que podría trabajar así? Pues cuando tú hablas Así me estás haciendo a mí Me estás molestando Y yo creo que las personas Tienen derecho A hacer su trabajo tranquilamente Tira lo que tengas en la boca ¿Cómo se calcula la cantidad inicial? Aquí no sé cómo es chicle, Manuel Te lo he dicho desde el primer día ¿Hay algo que no entiendas? ¿Necesitas una asistencia psicológica Que te lo explique? Te doy el número de mi psicólogo Que te lo explique A lo mejor es que yo no lo explico Lo suficientemente bien A lo mejor él sabe lo que tiene Sergio Sergio A ti te digo lo mismo que a él Es que estoy trabajando ¿Vale? Y se respeta a la gente Cuando está trabajando Cuando fui a Inglaterra Tienes que pasar por un sitio Donde, bueno Hay gente que te mira el carnet Para si puedes entrar Y pone No molestar a los trabajadores O respetar a los trabajadores Están haciendo su trabajo Yo creo que cuando alguien Está haciendo su trabajo Yo trato con respeto Al del banco Al del mercadona Al de A ver Donde he ido últimamente Al del coche También lo trato Lo trato bien Yo no estoy aquí Para molestar a la gente Entonces no entiendo Como A los maestros A los profesores En general No lo digo por mí Porque a mí me da igual Es un O sea Vamos a molestar A esa persona ¿Vale? Es algo Vamos a fastidiarle Vamos a hablar Vamos a No es que no se da cuenta Bueno pues un poquito De educación desde la casa ¿Vale? O sea decir Oye Que este es una persona Que está trabajando Cuando una persona Está trabajando Se la respeta Que respetamos a todo el mundo ¿Eh? Menos a los profesores ¿Eh? Yo no os he visto nunca En un bar Pero no creo que ustedes A un camarero La hayáis insultado O le hayáis dicho Calvo ¿Eh o no? O le hayáis puesto un mote ¿A que no? A un camarero Por ejemplo ¿A que no? ¿No o no? No sé por qué Los profesores se lo hacen Que ya os digo Que a mí me da igual ¿Vale? Pero Es un trabajo un poco Como que No, vamos a reírnos un poco Vamos a meternos en esa persona Calcular la cantidad inicial Esto ya lo expliqué ayer No necesitaría explicarlo otra vez Cantidad inicial ¿Cómo calculo la cantidad inicial? Tanto de aumento Como de disminución Esto ya lo expliqué Si no sabéis hacerlo Es que no estabais muy atentos Está el problema directo Que es Un ordenador Cuesta 300 euros Me meten un 21% de IVA ¿Cuánto cuesta? Pues aquí es calcula la cantidad final Si me meten un 21% Tú no tienes que estar aquí Tú tienes que estar lo tuyo ¿Por qué me miras, tío? O sea, tan guapo soy Tengo que meterle 21 euros más Tengo que pagar 121 Entonces Si el ordenador vale 300 Tengo que pagar X Y X sería 300 por 121 partido 5 363 Y el problema inverso es Un ordenador vale 363 euros Con un 21% de IVA incluido No, Manuel No vayas a perder tiempo Ponte a hacer resumen O ponte a escribir Ponte a estudiar Que le voy a poner otro examen Y déjale la puertecita ¿Cuánto vale sin IVA? Manuel, no me gusta nada tu actitud, ¿eh? ¿Por qué no? Porque estás de chulito Ah, no, que tengo que hacer No Aprendetelo de los volcanes No, no es verdad No es verdad, Manuel No es verdad La próxima te va Vete Vete ¿Qué no me gustan tus estos? Esto es como el fútbol Vete a tu casa a la mano Porque no me gusta tu actitud Te saco la amarilla Ahora te saco la roja Fuera, Lucasita Venga ¿Qué es lo que estás deseando? ¿No quieres estudiar? Fuera Fuera Ya No, lo digo yo Fuera No me gusta tu actitud Para nada Fuera Venga Mañana viene Hace el examen Pero ahora te vas ¿Por qué? ¿Por qué? Por tu actitud No, me pones No, a tontear Vienes aquí a dar vuelta ¿Vale? Venga Coge Coge camino Venga Eso Ya está Esto es como el fútbol ¿Vale? Amarilla No, roja A la calle Baloncesto Técnica Primera La segunda A la calle Venga Ya está bien ¿Eh? Esas son las razones Por las que te pones los partes En el instituto ¿Eh? Bueno ¿Cómo lo hago? Pues Si Me meten Un 21% De IVA De 100 121 Pero aquí lo que me están dando Es el total con IVA Entonces Esto que es el total con IVA Lo tengo que poner aquí Que es con IVA Para calcularlo Sin IVA Que es lo que me piden El precio original Mañana tiene dos temas ¿Vale? 300 O la tontería y la azulería Azulea quien yo sé Entonces este es el aumento Directo e inverso Ya lo expliqué Si no habéis enterado Es que no estáis aquí ¿Puedo borrar o no? Lo tendréis que haber copiado Aunque no lo habéis copiado Pero es que este me lo estoy inventando ¿Lo podéis copiar por favor? Es que No es copiar Esto más apuntes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video